Rehab on this bitch El Atlantic Way Hemos pasado todo tipo de situaciones Por eso no existen los temores Reventamos los dolores, reventamos los dolores Constativas en los pulmones, constativas en los pulmones Nigga, nigga no me implore, usen cuartes estos colores Por ahí suenan rumores, por ahí suenan rumores Que en la guerra no hay llorones, que en la guerra no hay llorones Loco venimos del barrio, loco venimos del barrio Y por suerte tramutamos, y por suerte tramutamos Loco andamos en caballo, loco andamos en caballo Super, super, super cuatro, super, super, super cuatro En caballo negro, en caballo negro De hemisferio a hemisferio, de hemisferio a hemisferio No alumbramos mucho, no alumbramos mucho ¿Por qué te pasa en el cerrucho? ¿Por qué te pasa en el cerrucho? Los corras son el ambucio, los corras son el ambucio Siempre maman el prejuicio, siempre maman el prejuicio Así te limpio o sucio, así te limpio o sucio Loco, andamos más netos, andamos más netos Atraemos el dinero, atraemos el dinero Sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno Siempre andamos en piternos, siempre andamos en piternos De universo a universo, de universo a universo Venezuela trapping shit y aljandol y la inshallah Ya ni escribimos, ya ni escribimos Hemos pasado todo tipo de situaciones Por eso no existen los temores Reventamos los dolores, reventamos los dolores Con sativa en los pulmones, con sativa en los pulmones Nigga, nigga, no me implores, nigga, nigga, no me implores Usen cuarse estos colores, usen cuarse estos colores Por ahí suenan rumores, por ahí suenan rumores Que en la guerra no hay llorones Que en la guerra no hay llorones Loco, venimos del barrio Loco, venimos del barrio Y por suerte tramutamos Y por suerte tramutamos Loco, andamos en caballo Loco, andamos en caballo Super, super, super 4 Super, super, super 4 Gracias.